Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai arranca la nueva temporada 2024 del World Rally Championship que incluso tendrá una, nuevamente va a tener fecha acá en Chile, precisamente en la región Concepción en el Bío Bío parodiando el trailer de este famoso videojuego y bueno, como sabemos Thierry Newville y Octanax se fijan en los protagonistas del futuro videojuego GTA 6 para afrontar el gran desafío que tienen por delante y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si existe un videojuego que puede estar considerado como un fenómeno masivo internacional ese es obviamente Grand Theft Auto y bueno, popular y controvertida a partes iguales la saga del estudio de videojuegos Rockstar Games es de aquellas nomenclaturas a todo el mundo le suena algo y bueno, incluso a quienes desconocen completamente el mundillo del entretenimiento digital y bueno, una marca registrada cuya fama podría equivaler salvando la distancia a la que disfruta Ferrari en el mundo automotriz y bueno, una fama que se quiso, o sea, una fama que se puso manifiesto una vez más el reciente día 3 de diciembre con la publicación del primer trailer de este esperado del anhelado GTA 6 el cual ya supera la friolera que tan solo tiene 170 millones de visualizaciones en YouTube y bueno, tanto fue así que incluso aquí en esta misma página web Carandrever España no tuvo más remedio que hacerse eco por eso, pena de que el algoritmo de Google no le diera la espalda aquel día y bueno, al menos aunque no es un videojuego precisamente de automóviles estos y su conducción representan una parte bastante importante de este mismo y bueno evidentemente un documento bastante viral como este trailer tenía que dar pie a miles de capturas, resubidas, memes y parodies y bueno, ya existieron muchas pero pocas poseen tanta gracia como la que elaboró el equipo Hyundai Motorsport del World Rally Championship para animarse a empezar la nueva temporada 1024 con buen pie y bueno y se llama Grand Test Auto XXX15, bueno, no, 14, bueno, eso quería decir bueno, si hay que definir el video de Hyundai Motorsport por lo que se ve en él, entonces este Grand Test Auto 14 bueno, yo no sé leer números romanos, perdóneme si me equivoco es tan solo una colección de imágenes divertidas mitad de temporada pasada del World Rally Championship mitad de aquel trabajo en el equipo de puertas adentro que tanto llega para influir en el devenir de un campeonato y bueno, todo ello con el sonido completo del trailer de este ya mencionado videojuego por encima, claro y bueno, quizá otra entidad o creador de contenido hubiera elaborado una parodia algo más sofisticada rodando desde cero cada escena imitando los aspectos fundamentales del título del trailer original adoptando de uno u otro modo y bueno, pero es precisamente aquel toque Crutch pegado directamente sin editar la pista de audio con la música y la voz de los protagonistas de este videojuego lo que le da parte de la gracia y bueno, que la tiene como demuestra el hecho de que ya tiene más de 760.000 visualizaciones en el canal oficial de Hyundai Motorsport y bueno, eso sí, todo lo demás en la parodia encaja justo en los mismos tiempos y orden al ritmo de la canción de Tom Petty reflejando cada detalle del trailer de Rockstar en el equipo germano-coreano y bueno, posando con Verónica de con Verónica de Esapeka Lapi el mecánico con ambos martillos derrapa y trompo a Gogó y como no el impagable final de los valdoneros Steve Thierry Newville y Otanac pateando la doble puerta al taller con las pistolas de impacto Ristri y bueno la aventura de Hyundai el aire híbrido del World League Championship tuvo victorias pero no estuvo exenta dificultades, errores y dudas y bueno son la incógnita para esta nueva temporada 1024 pero al menos con videos como este que está en este artículo noticioso se tiene claro que el conjunto surcoreano acude al Rally Montecarlo con la mejor de la vibra y moral por la nube y bueno esperamos que sigan así bueno y con esto me despido adiós como fuera chao y bueno y bueno